Venezuela, información de último minuto, a esta hora establecemos un contacto con nuestra compañera Eni Ángel directamente desde Azerbaiyán. Adelante Eni, te escuchamos. Establecemos este contacto desde la ciudad de Bakú, capital de la República de Azerbaiyán. Continúa la agenda del mandatario, el presidente Nicolás Maduro Moros, en este sexto país que visita en el contexto de esta gira internacional para continuar fortaleciendo los lazos de cooperación y hermandad. En este momento se está dando una videoconferencia entre el presidente Nicolás Maduro Moros y su homólogo Ilhan Jaliev, bajo la metodología de videoconferencia. Esto tras resultados sospechosos de COVID-19 por parte de la delegación venezolana. Vamos a escuchar palabras del presidente Nicolás Maduro Moros. Gracias. 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 Por eso la discusión de los proyectos conjuntos de economía y también de inversiones tienen mucho importancia. En el mercado del petróleo los precios se establecieron fijos y tenemos muy buenos contratos y trabajo en el marco de OPEC+. Dimos todo lo posible y ahorita los precios están fijos. Esto muestra que los intereses comunes pueden servir para resolver tipo de problemas. Así que podemos adelantar. Gracias. 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 Nicolás Maduro Moros. Gracias. 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 que por supuesto serán empleadas en las próximas emisiones de la Noticia Adelante.